A cerrar el evento, con cuidado, con cuidado, con cuidado señores, 114, 113, el número 96, cerrando, cerrando el primer lugar de la categoría Expertos Libre, el joven de solo 14 años, Mario Di Matías. La dupla compuesta por Ali Castillo y Mario Di Matías de Pedro Power Store, se hacen acreedores del primer...